¡Suscríbete al canal! 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 Ahora un Ducklet, quita, coño Pesado, y hay que ser pesado, eh Quita, me cago en tu vida Zelda, en serio Ahora, todo esto por un pato de 233 Pues nada Corfis, quiero un Corfis, me encanta No, y tengo un Carbaña, bueno, no es Not bad, pero Corfis, quiero un Corfis No quiero, me encanta Corfis En serio, chicos, es un poco que me gusta mucho Bueno, hasta fuera, porque son unos mantas Así que vamos a pillarnos de aquí, pero vamos Ipsifactur Vale, y ahora qué, Finiodon Mola Pues tenemos ya un Finion, a ver Madre mía, esto es llegar y ves al santo llegar Aparece un nuevo Pokémon y le capturamos Pero también tenemos por aquí un, prácticamente le tenemos Ya un Zelda, vamos a ver 227, qué asco, nada, nada Por aquí esquivo, porque no vamos a encontrar tampoco nada mucho más fuerte Bueno, pues nada Vamos a esquivar y tal, va a costar Pero, oye, pero lo hemos Conseguido, qué cojones, ahora qué nos aparece Aquí, Cloyster, imagino Me juego el pescuezo porque es un Cloyster Voy a sacar a este Va, sí, a Horsea mismo ya está Porque bueno No, ¿en serio es un Swanna? Juraría que sería un Cloyster, pero bueno Porque los que más por culo han dado han sido estos Pero bueno, los Zelda, la verdad Los Swanna tampoco O sea, los Swanna, los Duglet Tampoco han dado mucho por culo, tampoco Así que no sé No Horsea, bueno, me he suicidado, eh Que conste Vale, voy a sacar a Carvana que tiene un ataque de furia No sé esto, o sea Le subirá el ataque aquí también eso Y cada golpe le hago más Pues no, mentira Pero bueno, le puedo pegar así muy fácilmente ¡Lul! ¡Lul! ¡No! Carvana fuera, venga, tomar por saco Bueno, me estoy suicidando prácticamente O sea, a ver, no me estoy suicidando Te ves, me estoy yendo a lo que es a saco Y ya está ¡Venga, por favor! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor ¡Sí! Tenemos a Swanna, perfecto O sea, tenemos a Swanna que para mi gusto es el Pokémon más fuerte que tenemos hasta ahora 269, madre mía, cae en un número muy bonito Y además, o sea, es nuestro Pokémon más fuerte Mira que bien, oye No sé cuál es el máximo de fuerza Creo que eran por el de la Wii por lo menos Creo que eran 999 Que era lo que tenían los Pokémon estos legendarios de carta O sea, de carta, de código, por así decirlo Pero bueno, es igual, no sé, ya veremos Voy a ponerme obviamente a Swanna ¡De golpe aéreo! Venga ya, tío Y descanso Bueno, descanso se lo podríamos cambiar Pero aún así con esto tiramos Voy a hablar aquí con el topo para que, por si acaso oye Vale, sí Bueno, vamos a ir aquí a zona pradera Que zona pradera no creo que tengamos ningún problema con esto Venga Vamos para allá Bueno, no sé qué Pokémon aparece en la zona pradera realmente Pero bueno, es igual Total, con tal de avanzar por aquí, pero nada Porque luego ¡Ay! ¡Lul! Venga, adiós Va atrás de 251 O sea, no supera al jefe aún Perdón Disculpadme Que habréis oído eso como el diablo Pero tengo las manos en la mesa y tal Y si la suelto La pongo en el teclado Saldría algo Y no sé, no sé Lo siento Ahí ¡Lul! Venga, un PD 260 Bueno, bueno, bueno Ya vamos aquí superando Pero no, aún así ese PD no O sea, lo que es tener un Pokémon bueno En serio Tío, qué gusto Buah Reclutas a todos con un Pokémon bueno No sé por qué O sea, creo que también me lo dijisteis por los comentarios esto No estoy seguro Pero si me lo pusisteis, me pusisteis eso Pero creo que si tenías un poco más fuerte que el resto Tiene más posibilidades que tal Lo que pasa es que es muy difícil tener un Pokémon más fuerte que el líder Vaya, bueno, es imposible de hecho Porque no se puede entrenar tampoco Si pudiese entrenar Pues sería muy fácil tener un poco más fuerte que el líder Madre mía Con golpe aéreo Que como hace Como se mueve más al hacer esto Que la compres una coja Pues nada Venga, tío Ahí, vale, perfecto Buah Vale, pues ya está Ya creo que estamos casi cerquita Cerquita del Pokémon líder Y el líder que lo ve todo Y que lo sabe todo Ya tenemos un ¡Uuuh! Quiero este Lillipop ¡272! No puede ser Eso no posible es Qué cheto Bueno Como sea el maldito líder Es que veo que va a ser un La evolución de Blitz Lo veo 270 Ya tenemos otro Pokémon cheto Lo veo Lo veo Y vamos O sea Es que lo estoy viendo, eh Quita, hombre Quita Que quiero pasar Que estoy muy fastidiado Venga Vamos a ir al jefe Y que sea lo que Dios quiera Buf Vale, a ver quién es A ver quién nos sorprende ¡Olé! Un Zepstrick Cago en la con... Eso no se puede decir Que luego me decís que me copio Pero en verdad A ver Eso Que conste Que eso no se alimenta a los Foragor Es un dicho gallego de toda la vida Pero bueno Es que es Fijo que me decís ¿Por qué tiene golpear y un Lillipup? Ahora que me fijo Bueno, bueno Yo huyo por aquí Y lo mejor es hacerle mordisco Que es lo que más le quita Bueno, ahora quitarme yo Porque si no voy a salir Vamos, espantado No Quita Quita He muerto, tío No debería haber muerto Pero he muerto Vale, vamos a ver si capturamos este... Venga, con un Blitzel Yo creo que le podemos... Yo creo que le podemos capturar Por favor, captúrate Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor No quiero una manada de oro No quiero un Zepstrik Venga, hombre Pringado Joder Yo quería un Zepstrik a macho Que además este Zepstrik Estaba cheto Pero bueno Es igual Tiramos con lo que tenemos Porque en total Tenemos Pokémon más fuerte Ya que suana Así que imagínate Y salvajes Así que imagínate este Pokémon El más fuerte Bueno, el más fuerte sería este El mayor fuerza Que tiene 272 Este 270 Y aún así el 270 Ya tiene más fuerza que suena Vamos a curarle la fuente esta Esto mágica Y nada Lo digo por Lillipop Porque pegaba unos buenos golpes Vamos a ver Vamos a poner a Lillipop El primero que pega muy bien Y vamos a lo siguiente Vamos a ver Que ese mordisco es mágico Pua, ¿a dónde podemos ir ahora? No sé qué hay Vale, está Zona Torre Vale, Battle Royale Pero no podemos ir Porque no hemos ido a la zona torre Imagino Pues bueno, la zona torre Creo que esto es nuevo Not Not sure Uy va, que me chocó con eso Y tiembla Sí, vale Zona de... Qué movimiento Echo God Ni idea Pero bueno, es igual No le quiero tampoco Así que qué pasa Bueno, mola, mola, mola Madre mía esta torre Sí que mola La música mola Y los golpes que voy a pegar Con este Pokémon aquí Van a ser impactantes Sí, 248 ¡Lol! ¡Lol! Pero que a mí me han... Me han violado Man, es otro agujero Quítate la confusión ya Otra vez Voy a sacar a Blitzel Porque si no este... O sea, me le matan aquí Porque tenemos un Ralts Pero vamos, de aquella manera O sea, qué asco de Ralts el que tenemos, ¿no? Flipante Porque es menor que esto A ver si este Ralts es más pro ¿Qué va? Peor todavía O sea, impresionad Del Ralts que tenemos Vamos, o sea, un asco Increíble, pero bueno Es igual Vale, ahora hago Toritas Que imagino que el jefe de aquí Será Gocitel Vamos, o sea, como si lo... Como si lo viese A ver Bueno, por lo menos con este Nos estamos hallando bien y tal Aunque... A ver ¡Lol! ¡Quita! Vale, pues nada Estamos que sea de puto y tal No, si lo que estoy haciendo A pesar de que ya sé que aquí Pues ya sabéis O sea, que... No me hace falta Pokémon y tal Y puedo avanzar Pero quiero un Pokémon más fuerte Para ahora el Battle Royale Aunque tengamos este Pokémon Es súper débil El... El... Lillipop que tenemos Tiene buenos ataques Pero es muy débil Entonces no me muera mucho Vale, juraría A ver, he visto ahí un Pokémon tomareado Pero no Juraría Yo mismo lo he dicho Juraría ¡Ay! ¡No! ¡Quita! Vale Ahí está Para... Para... Para nosotros Y... Vale, vale Pensé que ya estaba aquí Esto Por favor, venga Drowsy Únete a mí Únete a mí Joder Quiero que suena un Pokémon más Porque tengo un asco de Pokémon increíbles Y... El problema está en que no se me va a unir nadie más Voy a sacar a este Lillipop Que estaba fastidiado Pero bueno, es igual Es que no hay pociones Es un asco que no haya pociones Pero vamos ¡Hala! Así sí ¡Hala! ¿Veis? Ya tenemos un Pokémon bueno Bueno Bueno, pues oye No está mal El mejor Pokémon que hemos sacado en esta torre Por lo menos es A ver qué Pokémon hay ahora Como sea que yo creo que es Pues me voy a cagar en todo ¡Olé! Lo es Y este pues me da igual, la verdad Porque tampoco lo voy a quitar mucho ¡No! He morido ¡Bueno! Que sí corra yo más ¡Perrón! Vamos a hacerle Ladrón Ladrón Todo el rato ¡Ey! Quita 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 ¡No! ¡Quítame de ahí! ¡Quítame de ahí! ¡Quítame de ahí! En serio, tío Me habéis puesto en medio, eh Cabrones Uf, yo me quito Que va a hacer el ataque ¡Pero! ¡No! ¿Pero por qué? Que me estaba quitando, macho Malditos Pokémon Los Pokémon que están ahí Dando por saco Son casi peores que... Vamos a sacar un jefe Jefe contra jefe Bueno, aunque cuando yo era jefe Era más grande Pero bueno, ahora ya no... Ahora ya no es tanto jefe contra jefe Porque soy más peque Uf, tengo que cambiar No me puedo arriesgar nada A ver, un Pokémon bueno que tenga Con ese siguiente más bueno que tengo En serio, tío Me está diciendo que es este Blitzel Es que solo me queda una vida Y no me apetece perder En este juego precisamente Venga, Gotorita Ya está, Gotorita fuera Por favor, Gotorita Únete a mí Si no te unes a mí Estoy jodido Bueno, me ha hecho caso Bien, 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 bien Ostras, ya sé el truco Si no te unes a mí Estoy jodido Y se unen todos Son majos ¿302? Venga ya, tío O sea Madre mía Saca a mi mejor Pokémon 28 Pues con este va a estar chupado El Battle Royale Además no tenemos ni que curar Fíjate Muy fácil todo Pues nada, vamos a ir a Battle Royale ya Que en el Battle Royale Imagino que nos enfrentaremos Con estos tontos Con los tres que han robado Las gotas mágicas Porque dijeron que llegáramos a la final Y creo que esto ya es la final De final de final O sea, creo que aquí ya pues Pasas por así Ciro al juego-juego Porque esto era como Un precalentamiento Y luego ya pasa al juego-juego Por fin ha llegado la hora De vernos las caras en combate La Battle Royale consistirá en Superar dos rondas seguidas Tú o yo Solo uno de nosotros Podrá llegar a la final De esta Battle Royale Y seré yo Allí te espero dentro Adiós Pues nada, venga Ahí te mueras Vamos a entrar ya a la Battle Royale Que no, sin miedo, sin miedo Venga, chicos El miedo es para los Es para los perdedores Bueno, en verdad no Pero vale Está claro quién son los Los ganadores Así que nada Bueno, tenemos Psycho Rayo Como ataque Así que 302 puntos Así que yo lo veo Bastante asequible Muy fácil Pegaos entre vosotros, chicos Bueno Pues nada Aquí como los tipos dan igual Pues puedo atacar A todos los Pokémon, ¿sabes? Da igual que sea siniestro o no Le puedo atacar con Psycho Rayo Pues nada Perfect Aunque ellos son los otros También nos pueden fastidiar Pero bueno Eso sí Vale, pues ya aparecen Los Pokémon Pues nada Fácil Easily Ostras Quita que me está enfrentando Aquí a un pro Y no puede ser eso ¿Sabes? Venga Venga A ver Vamos a quitarnos Pokémon De en medio Porque fastidian un montón O sea, los Pokémon malos Lo que hacen aquí Es fastidiar Porque aunque te quiten poco Ya te van quitando ahí En plan Vale, Pawniard está también fuera Prácticamente Pawniard fuera Pues vale O sea, el más pro ya está fuera Pero dijo que había dos rondas No creo O sea A ver Debería ser normal Venga, confundido Pues nada Eh, espérate Ala Confundido y fuera Y tú Bulabi ¿Cuánto tiempo más esperas aguantar? A ver si le confundo a Bulabi Hombre, casi me lo cargó antes Venga ya, tío Pues ahora le confundo Cuando me le quedaba un golpe O sea, ¿esto qué es? Pues nada Ahora Ahora he ganado una moneda De estas dos guapas Y ganaré mucho money Pero no me sirve de nada Porque no lo uso prácticamente Nuevo récord ¿En serio? Ahora me entero Pero bueno Vale Pues ¿Cuánto es? De 500 Wow Bueno, a ver si me lo ponía ahí Recomensa 500 Pues me le cargaba Pawniard A ver qué me dice ahora Pues aunque me duela Has ganado esta ronda Me querrías preguntar algo ¿Verdad? Vale Si ganas la final Tendría la cortesía De contestarte lo que quieras Ya que me has vencido a mí Gana la final también Ostras Entonces te lo contaba Pues ¿Dónde me curo? Tengo que ir a curarme Pues nada Voy a ir a curarme Porque si no ¿Eh? ¿Que no me puedo curar aquí? No, pues voy directamente Venga Madre mía O sea Mil pavos ¿Qué? ¿Qué? Bueno, a ver Al emboarlo voy a tener fácil Realmente Al único ¿Aquí? ¿Qué son? ¿Evoluciones? Estoy perdido ¿Vale? Pero vamos Mucho Así que ya puedo dejar Que se peguen entre ellos Ahora Bueno A los de planta Les puedo fácilmente Bueno, no Mira, solo a Roselia No sé por qué No sé en qué se basan Para que yo pueda mucho a Roselia Y a los demás no Vale, envenenado Perfecto Pues ya está afuera Me acargo Venga, Roselia afuera ¡Uy! Uf, quita, quita, quita Venga, por Roselia A por otro Roselia Vamos a ir por aquí Por los bordes Tampoco voy a ir a saco Porque tampoco voy a ir a sacar Así, por así decirlo Una S Yo con una A me conformo Y haciendo esto Sacamos la A fácil Vale, un Darumac ahora Lol Me molaría un Darmanitan Pero no es posible Bueno, que quedan 22 Así que creo que cuando queden 20 O así más o menos Aparecerán estos Los que más me fascinan Son los Luminion Bueno, no paran al parecido A ver, Luminion muere Bien Que parece que son los más pros Parece ser No estoy seguro Pero por lo menos Pareceros lo parecen Venga, adiós 15 más Bueno, bueno Parece que se les van al... No, pero que estaba pegando Quita, 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 quita Que muero He muerto porque me ha pegado Otro por detrás, tío Eso sonó muy mal He muerto porque me ha dado Otro por detrás Es como... ¿Qué? Pero bueno Vamos a sacar a este Que por lo menos tendremos Ventaja en dos A ver, tampoco es muy bueno Pero... Pero algo hará Bueno Pues pegados entre vosotros, chicos Yo no voy a entrar Lo siento, pero no Es que no... Tenemos a todos los Pokémon fastidiados, eh Uff Quita, quita Eh, eh No Que solo me quede un Pokémon Pues a quién saco ahora A ver Porque no tengo ninguno bueno Bueno, tengo a Aswana Y a Blitzel Así... Voy a sacar a Aswana Y voy a hacer un descanso Me voy a poner aquí Fuerita Y me voy a hacer un descanso Reponerse ¡No! He perdido el Battle Royale Ahí la hostia En serio ¿Por qué este tío Quiere que gane la final? Pues le he ganado a él Pero bueno Es que me fascino un montón Porque yo curé a los Pokémon Antes de venir a la Battle Royale Creo A ver si ahora tengo a todos curados Porque yo no me fío No, no, no No voy a reunir Pokémon más fuertes Yo debería poder Pero bueno En fin Bueno, vamos a meternos el Gujero Eh... Y vamos al 1-4 Y ya está A la aldea de los valientes No, ya no era de los valientes Pues algo de los valientes era Que lo había leído yo antes Vamos aquí al Battle Royale Y imagino que solo tendremos que hacer la final ¿No? Porque... No sé ¿Cómo...? ¿Otra vez todo? Venga, pues lo hacemos otra vez todo Ya ves tú Pero vamos Voy a hacerlo con este ahora Para llevar a Gotorita vivo Porque sin Gotorita el otro es imposible Con este ya cuesta Pues imagínate O sea Este ya con Gotorita Era fácil Y con los demás me ha costado un montón Un peñazo hacerlo Así que imagina ahora sin Gotorita Y además ya teníamos la vida fastidiada Cosa que no entiendo Porque fuimos a curar Pero bueno Nada, que además son pocos Son unos pringados los otros Así que pues nada Es fácil Y si nos matan a este Pues sacamos a otro sin problema ¿Veis? Ya han aparecido estos Pues nada Y son unos pringados la verdad Pues nada Vamos a quitarnos a todos Que nos lo quitamos en un pispás A estos malos Ya está Pues si no Entre ellos se matan mismos O sea Realmente es eso Es que Mueren entre ellos Son tan malos que Pues eso Vale Paunear Vale Quedamos cuatro Bueno Quedan cuatro en verdad Oye ¿Y ese Pokémon que es Dios? Ala Ya está Oye Porque estos se pegan entre ellos Ah vale Que o sea Que aquí no hay amigos ¿No? Se supone No Ay que me equivoco Me equivoco Y muero Y no me molaría Ah He muerto Pero como ¿Quién me ha pegado? Bueno es igual Es igual Venga Voy a sacar ahora A uno no muy bueno Vamos a sacar a Blitzel Para terminar esto Para no perder luego Vida con Blitzel Pues ala Ya está Lo hemos perdido Vida con Blitzel Y hemos ganado Así que nos dirá La misma papeleta Y nos tendremos que volver A enfrentar a todos Vale No vuelven a dar dinero O sea que se gana más Creo O no nos vuelven a dar los puntos Es que realmente Los puntos ya sabéis Ganan un poquito igual Porque no sé mucho Para qué sirven Y no sé Vale De record nada Porque lo hemos hecho Lo más lento Que hemos podido Prácticamente O sea Más lento imposible Así que no Creo que lo hayamos hecho Con nota O sea lo hemos hecho tranquilamente Lo hemos hecho para ganar Vale Sí, sí, sí Ajá Ajá Vale, vale, vale Pues venga Vamos a empezar con No Es que Bueno no Iba a decir Voy a empezar con Blitzel Y no Pero no Porque me le van a matar Y no quiero tampoco Que me maten a Blitzel Y me ponen a mí en medio ¿Sabes? Qué cabrones Porque ya pierdo uno Si me matan a Blitzel Y no puede ser A ver cómo Cómo hago el cambio Aquí ahora Ah, que no se puede cambiar aquí Esto se avisa antes Esto no entraba en el contrato Lo que no se podía cambiar aquí No lo sabía, coño Debería Mierda Bueno, es igual Que no nos está yendo mal tampoco Porque ataque rápido No es mal movimiento Pues cómo son Porque aunque quite poquito Porque quita muy poquito Pero pega muchísimos de uno Madre mía Y Blitzel Que se la ha jugado mucho Uff Es que como me meto ahí en medio ¿Sabes? A pegar Pues acabo recibiendo Taques que no van ni para mí Como el de este Finion Buff el tiempo Vamos a ver Para coger un poco de tiempo Hombre No, el tiempo No corre el tiempo ahora, ¿no? Que estoy cambiando Vale, vale, perfecto Ahora con Gotorita Esto va a ser pan comido Vamos a coger tiempo en nada Tiempo Tiempo Necesito tiempo La primera vez Que en un Battle Royale Se me está acabando el tiempo En serio, chicos Flipante Ahora ya no Porque con Gotorita Las cosas cambian Pero vamos Madre mía Esto es un cheto Esto es otra cosa Madre mía Es que además Un ataque muy potente De distancia ¿Qué más puedo pedir? O sea Vamos a ver Ni me tocan ¿Me han envenenado? ¿En serio? No ¿Y cómo me curo aquí El envenenamiento en este juego? No sé ni siquiera si puedo Así que Es igual Sí, sí puedo Porque ya me lo he curado Vale Y ahora aparecen aquí Las leyendas Que son las que más me preocupan Bueno, las leyendas Ya me entendéis Los cabrones También conocidos Como los cabrones Así que vamos a por estos Venga Quita No, que muero Uf Que me iba a hacer ahí algo Vale Venga Muere Embogar Buah, embogar Qué opción le hemos dado ¿En serio? ¿Qué me han hecho ahí? Ni me he fijado Pero estoy muy jodido Vale Solo queda embogar Que le quitamos mucho Pero ahora nosotros también Y hemos ganado Sí, o sea Ya lo sabía La cosa era llegar aquí Con Gotorita Que me animé Es que no sabía Que había semifinal y final Ahora me entero Porque era el primer Battle Royale Que había Igual no lo he leído Algo así Pero bueno Igual Me lo he pasado Nota B O sea, una mierda de nota Porque lo hemos hecho En dos minutos Pero lo hemos hecho Que es lo que cuenta Vale, vamos a coger esto Mil Mil así del premio Pues nada Ahora Llave superior No sé qué hace esto Pero ya tenemos La llave superior Pues ya está Pues la tenemos Enhorabuena Bien hecho Esto se lo tengo que contar A todos Voy tirando para la aldea Oye, que a mí Quiero que me digan Esto es esto Lo de las gotas A ver ¿Va a ir a la aldea? ¿En serio? Sí, porque si no No te otra salía Pues vamos a la aldea Y a ver si ahí cuentan Los de las gotas Estos tontos Vale, guardando y tal Es terrible ¿Qué vamos a hacer? Parece que la fuente Se ha quedado ¿Qué? Ah, vale Que Pawniar no ha sido Pero entonces ¿Quién? Ahora que lo dices Cuando salíamos a la aldea Nos topamos con Crookdale Ya sé cómo es Crookdale Qué cabrón Crookdale, eh Crookdale Sin nadie en esta aldea Lo de llevarnos las gotas de luz Va a ser coser y cantar Cuando acabemos Bueno, eso decía Vale, todo ha sido Crookdale Así que Crookdale Es el ladrón de las gotas de luz Vamos a por él Pero no podemos Marcharnos de la aldea De los juguetes Y oye ¿Y yo cómo me curo? Está visto que en un momento así Solo podemos pedir ayuda A nuestro campeón A mí Cabrones No sé por qué gano O sea, no sé por qué gano ¿Esto qué es? Como un camino a otro sitio Justo antes de que ganas Es la Battle Royale Ah, vale Que esto es un flashback Vale, vale Está bien saberlo Vamos a ver qué nos cuentan Cobalion LOL Amigos míos Que pase Las gotas de luz ¿Esto qué es? ¿Esto es el puto Olimpo o qué? Poseen un poder extraordinario Y lo está escuchando por ahí Este tonto Y las ha robado Vamos que sí Como si lo viese Ah Y hay gotas de luz Que van a arreglar Un engranaje Unas gotas Interesting Y quien posea ese poder Debe hacernos Con las gotas Debemos hacernos Con las gotas de luz Cuanto antes Vale, vale Que ya no sé ni leer Chicos Es que grabo tarde Y no sé ni leer ¿Sabéis? Lo he dicho muchas veces Capítulo 2 La desaparición de las gotas de luz Vale, bueno Ya estamos por lo menos En el capítulo 2 Hemos superado el capítulo 1 Que fue O sea, sin historia ni nada Solo había que correr y tal Y nada chicos Hemos llegado hasta aldea Así que ¡Hala! Recoged las gotas de luz ¿Qué cojones? O sea, ¿por qué vienen aquí A robar también estos? Joder Qué lento O sea No sé Esto es lo que pasa Cualquiera que interfiera A menos si interfiero yo A ver ¿Y ahí caben todas? Pues no Deprisa Bueno, que tienen dos frascos Pues tampoco caben todas Pero bueno Es igual Pero la están secando igualmente Madre mía O sea, qué swag Qué estilo Qué flow O sea, cómo se mueven Ostras O sea, estos tíos Tienen más swag Que yo que sé qué ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Eh? ¿El campeón de la Battle Royale? Te lo suplico Recupre las gotas de luz Sí, porque están robándolas Todas las aldeas Muchas gracias Nosotros te apoyaremos Aún quedan unas pocas gotas de luz Úsalas si las necesitas Vamos Que se repite la historia prácticamente No, pues bueno chicos Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Que ha sido un poquitín largo Pero bueno, yo creo que ha merecido la pena Porque hemos hecho bastantes cosas Yo seguramente ahora grabe un nuevo episodio de esto Si no de Pokémon Platino Así que nada Recordad dejar un me gusta y un favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y adiós